Amar a la naturaleza es más que admirarla. Asumir un compromiso es más que tender una mano. Fomentar la cultura es más que conocerla. Un banco que se compromete con la sociedad y su entorno es más que un banco. Ahora más que nunca, Banamex, un banco para toda la vida. ¡Gracias!